Hola que tal amigos televidentes de NotiVoz, información responsable. Gracias por informarse con nosotros. Nos encontramos desde el barrio Monseñor Lescano en Managua, en donde la madrugada de este jueves prácticamente 72 viviendas sufrieron afectaciones parciales y 5 colapsaron en su totalidad. Esto pues por las precipitaciones y afirman los vecinos de este lugar que por lo que fue un tornado el que arrasó pues con todas estas viviendas. A mis espaldas tenemos una de las muchas casas colapsadas y que ya pues las autoridades de la alcaldía de Managua junto a los mismos pues propietarios ya empiezan a edificar nuevamente. Y después ya cuando salimos ya miramos el palo de ahí que estaba caído, que era un palo, pues la alcaldía lo terminó ahorita en la madrugada de cortar y se lo llevaron. Ya a mí me despegó un cincín que tenemos aquí porque hubieron unos daños en la casa. Pero gracias a Dios estamos contando el cuento. ¿Y más o menos a qué hora fue eso? Faltaban como 20 para las 12. Eran las 11 y 40 casi. Conmigo todo, las 12 de la noche, ya de todo eso, ustedes cayeron a la espalda y ya cayó en media calle. A Dios quiere el señor, el señor ya el poder de él ya no lo tocaron nosotros. ¿Pérdidas materiales tuvo? No, 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 gracias a Dios que no. Solo los palos y la iglesia, sí, hubo problemas con la iglesia. ¿El cincín se le cayó? Sí, de unas tejitas, dos tejitas que cayeron. Este fenómeno natural incluso acabó con el techo de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús parcialmente. Sin embargo, pues prácticamente la feligresía católica que se congrega en este templo católico vinieron a hacer lo que eran las labores, las debidas labores de limpieza. Ahora pues solo queda la reconstrucción de la parte del techo. Tal vez ustedes con las imágenes pueden ver de que el cincín estaba pegado en tablillas y antiguamente el cincín lo pegábamos con ese clavo de cincín que le decíamos, ¿ves? Claro, eso con el viento, la fuerza pues se levantó rápidamente y por eso afectó todo el cincín. Sin embargo, las nuevas estructuras que el padre ha estado haciendo ya van con estructura moderna, ya el cincín está con tornillos, ¿ves? Y entonces eso, con goloso y eso prácticamente ayudó. Damos gracias al señor porque la destrucción es material. Físicamente pues el padre no sufrió nada, ni tampoco los celadores, ni personal. Nosotros le direzamos también con la gente de nuestro barrio. Creo que hay más de 60, 70 casas que fueron afectadas, unas con el techo, unas con las paredes. Se fregó todo el techo, se cayó. En el patio del parqueo también se cortaron los palos y se fregó todo. Y también en esta parroquia se fregó todo el techo también. Y como dice el señor, todos somos hijos de Dios también. Nosotros necesitamos ayuda de nuestra parroquia, de los otros vecinos también, de las otras parroquias, si quieren ayudarnos. De acuerdo a los datos brindados por las autoridades de la Alcaldía de Managua, son hasta el momento 45 los árboles caídos. La mayor parte de esto pues cayeron en lo que eran los cables del tendido eléctrico y hubieron tres árboles los que cayeron sobre una de las tantas cinco viviendas colapsadas. De manera que las autoridades también se han comprometido a brindar algún tipo de ayuda a cada una de las viviendas afectadas y dañadas parcialmente. Con esta información volvemos allá a NotiVoz, información responsable. Les tenemos muchas más noticias.